Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el tuciprocel No la llega a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que mas Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el sed Baby Bien chula y aparte de todo Tu eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle baby Que sigan ya no los pa' cojernos La verdadera presión Nace el dos y el cuatro viejo Suer San Reggio Como siempre pariente Chula preleve el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese wey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Y ojos que te de este rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que mas Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el sed Bebe Bien chula y aparte de todo Tu eres niña bien Que onda Música 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 Que onda Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!